Mañana se va a cumplir una semana desde que Darío Bonchur se hizo cargo del plantel superior de Olimpo de manera interina y por estos partidos, el que fue empate ante el Atlético de Tucumán el día sábado y el próximo sábado frente a Talleres, un Talleres que llega con la necesidad de ganar para, si se dan algunos resultados, clasificar históricamente a la Copa Libertadores de América 2019. Fuimos a hablar con Darío Bonchur sobre el punto que coincidió Tucumán, cómo lo vio al plantel, pero además, se siente el candidato de la gente, se siente con ganas de poder ser el técnico en la temporada de la B Nacional a partir del mes de agosto, lo responde de la siguiente manera. El grupal fue bárbaro porque en tres o cuatro días logramos algo que es muy difícil, levantarlo al jugador de algo que venía con la cabeza gacha, de algo que no confiaba en él mismo y ahora, bueno, el jugador comenzó a confiar en él, comenzó a creer en él, que es lo primero que hay que hacer y después el más que desarrolle lo que tenga que desarrollar y el fútbol es alegría, no es amargura, o sea, dentro de la amargura que vos tenés por haber descendido, pero yo no puedo dejar que estos dos partidos, ya te digo, hagamos un partido de amistoso, de soltero contra Casado. ¿Y esas vueltas de la vida dónde va a encontrar Darío Bonchur después del Mundial? Mirá, esto depende pura y exclusivamente de la parte dirigencial, sé que se barajan muchísimo en homonombres, está dipente por el medio, pero bueno, yo estoy a disposición a lo que el club designe, yo estoy como coordinador en divisiones menores, pero bueno, esto tiene que pensar el club y analizarlo fríamente, la dirigencia si Darío Bonchur le sirve o no le sirve, o sea, si vamos a comparaciones de cosas y me como más de uno, porque no sé cuántos van a venir a dirigir y tienen 600 partidos dirigidos, entonces bueno, de ahí en más, esta gente dirá y despondrá de lo que tenga que hacer. ¿Se siente el candidato del hincha? ¿Se lo hacen saber en la calle? No, no, por supuesto, el candidato del hincha gano por distancia, yo ya te vuelvo a repetir, le agradezco al hincha porque conmigo, tanto en la calle o donde me encuentre, me vienen a saludar y así suavemente, y no interesa de qué camisetas son, que eso es lo bueno, y tengo mucha gente conocida porque dentro de todo hace 30 años que estoy dirigiendo por todos estos lados, así que imagínate que se da y se abre una puerta importante, pero bueno, ya te vuelvo a repetir, o sea, yo estoy para trabajar para lo mejor de Olimpo, después de ahí en más, el dirigente dirá a ver qué es lo conveniente.